Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Quién está? Paula, me escribes que está el compañero asesino. Entonces sí que podríamos tener una foto todas, porque en el metro alguien nos ha quedado sin foto, ¿verdad? Por lo que interesa. Ah, no, es por qué. Hoy hemos venido aquí a visibilizar la violencia que existe, las mujeres que hay asesinadas desde el principio de año, ¿no? Y a decirle al Ministerio que basta ya de no implicarse y de hacer oído sordo y no mirar a lo que está ocurriendo. Esta acción la realizamos hoy aquí y estamos las mujeres de la CGT a nivel confederal, es decir, que aquí estamos mujeres de casi todos los territorios de España, convocada al encuentro estatal que periódicamente realizamos de mujeres de la CGT. Aquí estamos secretarias de la mujer de distintos lugares, estamos representantes de grupos de mujeres y estamos afiliadas en general. Bueno, pues el encuentro, como bien te digo, lo venimos realizando, hacemos dos al año. Uno hacemos ahora a principio de año, sobre todo para trabajar y darle salida entre todas a la campaña del 8 de marzo. Y el otro lo hacemos también coincidiendo un poco con anterioridad para la campaña que es una campaña confederal del 25 de noviembre, al igual que es campaña confederal, la del 8 de marzo. Tratamos casi siempre de hacer una acción cuando nos juntamos, porque nos estamos juntando, como bien os estoy diciendo, mujeres de todo el territorio español. Y, bueno, pues esta acción, como bien te digo, vamos a denunciar y a exigir al Ministerio que ya está viendo incumplimiento de las leyes que tiene. Nos hemos juntado hoy aquí en Madrid, frente al Ministerio de Sanidad, Política Social y Desigualdad, para denunciar que las administraciones públicas no solo no hacen suficiente, sino que no cumplen sus propias leyes para erradicar todas las violencias machistas hacia las mujeres y todas las personas que no nos etiquetamos bajo el modelo normativo de hombre heterosexual. Nos hemos congregado mujeres y hombres vestidos de negro, porque estamos cargados de luto y de rabia, y cinco mujeres que van a estar vestidas de blanco, que son... el blanco significa la vida, ¿no?, que están todavía vivas y van a representar a las mujeres que han sido asesinadas en España en los 21 días que llevamos de año, en 2017. Matilde Teresa, de 40 años, apuñalada en Rivas Vacia Madrid por su pareja, también fue el 1 del 1 del 2017. Blanca Esther Márquez, estrangulada y tirada al río, emburlada a Navarra por su marido, el 14 del 1 del 2017. Va a haber también al mismo tiempo y entre ellas, unas personas identificadas con la foto de personas públicas, personajes públicos, como el presidente del gobierno, y debajo las declaraciones intolerantes, o sea, intolerables, que han hecho hacia las mujeres. Y nos parece abominable, pues, que sean ellos mismos, como son figuras públicas, ¿no?, que no solo sigan manteniendo con sus declaraciones las violencias contra las mujeres, sino que, además, el Ministerio, a través de la Secretaría de Igualdad, no actúe de oficio, no permitiendo que se hagan esas declaraciones. A medida que se vayan leyendo las declaraciones de los personajes públicos, estos indeseables, vamos a manifestar nuestra opinión ante esas declaraciones. También hemos señalado la indiferencia de las administraciones públicas, que reproducen la violencia a través de sus declaraciones públicas y su dejación de funciones. Y en este momento también nos solidarizamos con las compañeras en lucha hoy en las marchas de mujeres a Washington. También queremos hacer mención a la violencia organizada contra las compañeras que denuncian todas estas violencias, como Pamela Palenciano, el colectivo FEMEN en España y todos aquellos colectivos de mujeres que luchan todos los días por la erradicación de las violencias. ¡Libres nos queremos! ¡Libres nos queremos! Y finalmente nos vamos a quitar la ropa interior porque queremos despojarnos también de todas las etiquetas que nos han etiquetado este modelo patriarcal y machista, etiquetándonos como mujeres y por lo tanto como que tenemos menos valor, que tenemos que quedarnos en los hogares, que no podemos salir a la calle a ocupar nuestros lugares y tener nuestras voces y con mensajes que hemos escrito en la ropa interior se los vamos a tirar hacia estos personajes indeseables. ¡Dolor, Monserrat, ponte a trabajar! ¡Dolor, Monserrat, por la igualdad! ¡Dolor, Monserrat, ponte a trabajar! ¡Dolor, Monserrat, por la igualdad! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Ven a la luz!